Bueno, familia, moteros, mochileros, por fin he podido llegar a mi pueblo, al pueblo que me críe, Calarcaquindío, estamos aquí en Calarcaquindío. De ahora en adelante lo que empezará en mi viaje será un recorrido por el eje cafetero, empezando por el Quindío y el norte del valle. Así que los voy a enseñar y les voy a mostrar todos los pueblos del Quindío para que vean la belleza del eje cafetero. Y parte de Rizaralda, parte de Caldas y el norte del valle. Por ahora, pues bueno, ya estamos en casa prácticamente, en mi primer casa porque mi segunda casa son los llanos orientales, Villavicencio-Meta. Pero ahorita estamos aquí en Calarca. Voy a mostrar un poco el parque central, la catedral, la catedral de Calarca. Estamos en el eje cafetero. Les voy a mostrar muchas cosas de Calarcaquindío acá. Se van a dar cuenta lo bonito que es el café y muchas otras cosas que vamos a conocer acá del eje cafetero. Espero que me sigan por YouTube. Dios los bendiga. ¡Gracias!